¡Finalmente! No lo puedo creer, Moni, te juro. Mira, si te cuento, hace un año, exactamente hoy, 15 de marzo, fue la primera vez que vi el video tuyo con Fede explicando todo. Y al otro día, la mañana, fue el principio de esto. Y nunca más la dejé, o sea, acá estoy. Y feliz de la vida, me ha cambiado la vida. Total. Ay, Moni, ¿cómo estás? ¡Qué hermoso, Natalia! ¡Qué bella que eres! ¡Ay, divina! Estoy feliz, feliz, Moni. Sí, porque nada, justo está buenísimo que se diera hoy, porque justo un año. Es como... ¿Justo el día de hoy cae el aniversario? Claro, es lo que te estoy diciendo. Sí, hoy, un año. Pero un año intenso, de todos los días, todo, de masajes, ojos, añejas, todas las frescas, intenso, de lleno. De lleno, porque nunca tuve un condicionamiento. Fue maravilloso, se ve que es algo que ya traigo de antes y que debía recordarlo. ¡Qué belleza! ¡Guau! ¡Qué belleza! A ver, allá, ahora está mejor. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Y tú a mí? Sí, lo que pasa es que por acá hay un ruido, porque están medio cortando el paso por allá. ¡Ay, no! Está bien, sí, el audio está perfecto. Para mí está súper bien. Bueno. Te voy a aumentar un poquito el volumen. Y ya lo estoy grabando, pero lo voy a cortar cuando decidamos iniciar. Sí, sí. ¡Ah! Sí. Es verdad, pero te voy a llevar un montón de tiempo, ¿no? ¿No te lleva a trabajo a hacer eso? Un poquito, sí, pero no hay problema, no hay problema. ¡Con gusto! ¡Ay, estoy tan feliz, tan feliz de conectar contigo, con tu historia! ¡Ay, Natalia, qué bello! No sabes cuánto me da. ¡Ah, es para mí el gozo más grande saber que he podido, de alguna forma, ¿no? Que ha llegado esta inspiración y esta verdad, esta información a través de mí. ¡Guau! Es lo más maravilloso. Y ahora a través de ti va a llegar a tantas... ¡Ay, es que eres divina, Natalia! Yo creo que hay que llegar a todo el mundo, al mundo entero. Entonces, haciendo estos videos, compartiendo, compartiendo, mostrando el ejemplo. ¿Cómo vive uno? ¿Cómo está uno? Yo tengo 47 años también, ¿sabes o vos? Entonces, yo también me siento una niña, no sé yo. Es como que estoy alegre todo el tiempo, jugando todo el tiempo. Y entonces, es algo como para transmitir y también mostrar que uno vive de esta forma, ¿no? Que es coherente con lo que está ofreciendo y tratando de que el resto se impide. ¡Sí! Mostrar que es posible, que todos lo podemos, que no hay necesidad de sacrificar nada en la vida, que podemos mantener ese niño interno vivo, esa niña, ese gozo, esa felicidad y esa salud, además. Porque eso es salud, felicidad, es salud, es todo lo mismo, es todo parte de lo mismo. Y en una forma tan simple, ¿verdad? Tan fantástica, que realmente funciona. ¡Ah, no! Es que esto es lo máximo. Para mí es la verdad más importante. ¿Qué tal si comenzamos, Natalia? Porque ya lo que estamos diciendo es tan perfecto, ¿no? Que bueno, yo creo que voy a cortar un poquito ya, a abarcar lo que hemos, esta introducción que hemos tenido. Sí, sí. Bueno, vayamos hablando y nada, de cómo esta magia líquida, pócima, mágica, como se lo quiera llamar, aguada y la vida, incide en nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, energético y nada, y en la eternidad. Sí, sí, sí. Cómo se usa, cómo se guarda la nieja, los ayunos, todo lo que podamos estaría bueno. Exacto, de entrada, ¿no? Cómo comenzar, quizás lo mejor es compartir, convidar nuestra experiencia, ¿no? Cómo comenzamos nosotras. Cómo fue para nosotras dar esos primeros pasos y después ir poco a poco descubriendo más y más y experimentando. Porque es así, ¿no? Eso es lo lindo, que no hay reglas. Que en esto, ¿por qué no hay reglas? Porque no hay cómo equivocarse. Eso es lo más lindo, es que es el camino más seguro, más amable, es puro amor, es el camino del amor hacia ti misma, hacia ti misma, utilizando tu esencia para sanarte, para guiarte, es una cosa totalmente autosuficiente, ¿no? Es algo contigo, no estás sacando nada de afuera, nada de nadie, es todo totalmente contigo, es ese camino hacia adentro, que realmente ahí está el verdadero progreso, no es en tratar de cambiarlo de afuera o de estar con la atención afuera, sino es hacia adentro, el trabajo es interior, siempre, siempre, contigo mismo, contigo misma. Y esto es, la orinoterapia es algo que viene de ti, es tu propia esencia. Es perfecto, es perfecto. Y es increíble porque, claro, el bebé cuando está dentro del viento matando, toma pilla, la recircula, y después nos olvidamos. Y en algún momento de nuestras vidas, si podemos recordarlo de nuevo, podemos reconectar y es algo hermoso. Es algo hermoso. Exacto, eso es, esa es la clave, lo has dicho Natalia, es recordar, porque es algo que ya lo conocemos, este conocimiento y esta experiencia también, ya la tenemos, cada uno de nosotros ha nacido, ha venido a este mundo practicando esto, es lo más natural en nuestro ser, en nuestra fisicalidad, en el vientre materno, estamos en ese líquido amniótico que es la orina, la orina nuestra, y la orina de nuestra mamá, o sea, el plasma, porque ¿qué es la orina? La orina no es, la orina es el plasma de la sangre, el plasma sanguíneo, eso ya lo sabemos, pero bueno, es bueno repetirlo para... Es bueno decirlo, porque claro, el mito es que es un desecho, pero sí, es un desecho del cuerpo, pero es nutritivo, tiene un montón de propiedades, sustancias sanadoras de todo tipo. Exacto, ya para mí, yo estoy viendo que el cuerpo en verdad no quiere perder, porque es su combustible natural, es su fuente de energía, su agua vital, y ¿por qué lo está perdiendo? Es como un carro, un vehículo que está teniendo fugas, fugas de gasolina, fugas porque no está bien por dentro, porque cuando el cuerpo está bien y no estás metiendo cosas, que esa es una de las cosas que también estoy aprendiendo, que esto me está despertando, me está ayudando a darme cuenta que mi cuerpo es perfecto y no tengo por qué meter nada, ¿no? Estoy poco a poco soltando esas conductas que son erradas, que me estoy dando cuenta de la mentira, lo que nos han metido, y la verdad, la verdad es que mi cuerpo es perfecto, es completo, no necesita que yo le esté metiendo cosas que no tienen nada que ver en el cuerpo, ¿no? Si bien pueden ser cosas bonitas, qué sé yo, los árboles, las manzanas, pero cada cosa está en su lugar en este universo, y por algo están las frutas en la naturaleza, en las plantas, no están aquí en mi cuerpo, mi cuerpo es perfecto, es también un árbol, es como una creación más, y es perfecta, es completa, no tengo que yo estar ahí manipulando nada, corrompiendo nada, entonces cuando el cuerpo está así, en su estado perfecto, no pierdes el líquido vital, está todo recirculando, reciclando, ¿no? Pero ¿por qué comenzamos a perder? No es porque el cuerpo esté desechando, no es un desecho la orina, es porque esa máquina no anda bien y tiene fugas, pero a medida que vas reparando la máquina, limpiándola, comiendo menos, metiendo menos cosas, corrompiéndola menos con cosas, y también qué tipo de cosas, ¿no? O sea, pasas, he pasado de la comida cocida, que es más corrompida todavía, información totalmente alterada, ¿no? Fuera de lo natural, he pasado a la comida natural, 100% natural, la dieta crudivegana, y después poco a poco a comer menos cantidad, ¿no? A ayunar, a experimentar los ayunos, wow, wow, en un ayuno me siento mucho mejor, mi cuerpo sana mucho más rápido, ¿por qué es eso? ¿Por qué? Si no estoy metiendo nada, entonces ahí te das cuenta de que el cuerpo en realidad no necesita de nada, mientras menos le metas, más productivo se hace, más eficiente, se repara más rápido, sanas más rápido, entonces, wow, entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es esa, o sea, te estás mostrando tu propia experiencia, entonces comiendo menos, menos, estoy orinando menos, porque mi máquina ya está como más integrada, ¿no? Entonces pierde menos, y al punto que ya lo estoy comenzando a vivir, Natalia, de que ya no orino, ¿no? Estoy... Y la orina se reabsorbe en tu cuerpo. Y se reabsorbe en el mismo cuerpo. Ajá, siento como mi vejiga se llena, ¿no? Porque es un tanque, un repositorio extra, como en el vehículo que tenemos, el tanque de la gasolina se llena, ¿no? Pero es para que el cuerpo, el vehículo lo reabsorba cuando necesite de ese combustible extra. Y eso estoy viendo que es reabsorbida por mi propio cuerpo. Y no sé si te acuerdas cuando éramos niños, te ha debido pasar, a todos nos ha pasado, porque siempre que he preguntado esto, me han dicho, cierto, yo también, que cuando te aguantabas de ir a hacer pipí, ¿no? Porque estabas ahí jugando y no querías interrumpir tu juego, qué sé yo, ¿no? Y decías, ay, no, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar, y seguías ahí jugando. De pronto pasaba media hora y ya no tenías ganas de ir al baño. ¿Y dónde? ¿Dónde se fue esa orina? Me pasó tantas veces, Natalia, hasta que se convirtió en un truco. Y yo le decía, digamos, mi compañerita de juego, ¿no? Me decía, ay, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Y le decía, no, aguántate, vas a ver que después se pasa. Hasta eso, yo, se convirtió como en un truco, porque ya me di cuenta. Es, si te aguantas un poco, ya se te pasa. Es increíble. Sí, porque en el cuerpo de los niños está más purificado, el vehículo no está tan corrompido que es todavía, la orina es reabsorbida fácilmente. Ya con los años, claro, ya no puedes y todo está un caos interno, ¿no? Pero se puede reparar eso y estoy viviendo. Igual a mis 48 años, imagínate, estoy volviendo a tener ese vigor de niña. Es algo maravilloso, ¿no? Natalia, y te ves espectacular. Mira cómo estás de hermosa. Mira tu pelo, mira tu piel. Wow, Natalia, es que... Lo increíble es que yo no tengo, no, es mi pelo natural. ¡Guau! ¡Guau! Y mis uñas, mis uñas están duras. Mi piel está... Yo no usé más ni cremas, ni dentífricos, ni maquillajes, ni esmalte de una lucha más. Nada, nada. Nada. Y sabés lo que... Yo ahora te escuchaba, Moni, y esto es como... ¡Guau! Increíble. Pero yo lo máximo que hice fue uno de 8 días de orina y agua. Y Moni no lo quería romper. No, no quería romperlo. Porque tenía una energía. Yo corro, nado, hago pesitas, camino mucho, y tenía más energía que nunca. Yo pensaba que esos días me iba a hacer actividad, me iba a quedar tranquila en casa, en el parque, caminando. Pero no, tenía más energía que nunca. Cuando llegó el día de romperlo, que dije, bueno, lo voy a romper, me tomé un licuado de melón, agua y melón licuado, empecé con... Y sentí que esa vibración iba bajando. Y estaba comiendo frutita. Sí, sí. Frutita estaba comiendo. Yo no como fruta, fruta, fruta y algunas semillitas. No, no comí nunca más nada. Porque realmente cuando como algo fuera de eso, no soy yo, no soy... Algo me posee. Que son, no sé, los parásitos que deciden por mí hacer algo que yo no... Que mi Alba no quiere hacer. Entonces decidí que ya no más. No más ese tipo de alimentación. Pero esto que vos me estás contando de ya, ni siquiera cominar, que se reabsorba... Yo lo había escuchado en un video tuyo con Roberto, que también es un gran... De un señor que, como no le creían, lo filmaron dentro de una casa, era un maestro ascendido, ¿no? Pralat Yanni, del documental Vivir de Luz, sí, ella que hace casi toda la vida ha estado sin comer ni beber nada. Y sí, lo tuvieron en observación y pudieron constatar que 10 días estuvo ahí sin comer ni beber nada y su vejiga se llenaba de líquido amniótico de la orina, ¿no? El plasma sanguíneo y era reabsorbido, no iba ni al baño. Sí, eso me hizo recordar. Claro, ¿y vos estás ahora probando entrar en seco, Moni? Sí, estuve desde el inicio de mes, he estado ayunando. Los primeros cinco días pude estar en seco. Los primeros cuatro, en verdad, hasta el final del día cuatro, que ya no di más, porque sí hubiera podido. Si me hubiera querido, digamos, torturar un poco, lo hubiera logrado. Pero la verdad que ahora quiero probar el camino un poquito sin sufrimiento, ya sin mucho sufrimiento, o sea, empujar un poquito, pero tampoco mucho. Ya lo he hecho eso, ya lo he probado, ¿no? Y estuvo muy buena la experiencia. Logré avanzar súper rápido en poco tiempo, pero también se puede hacerlo en una forma que sea un poco más agradable. Estoy queriendo encontrar ese camino un poco intermedio donde pueda ser un disfrute también. Y también para transmitir esto, ¿no? Que no es siempre el detox ese duro, ¿no? Que se lo puede amortizar un poco con los jugos, con sí probar hasta dónde llegas con el seco, porque es donde avanzas mucho más rápido, ¿no? Acortas el tiempo de la sanación. Entonces, estuve los primeros cinco días, los primeros cuatro días, y el quinto día ya muy seca, me sentí muy, muy, muy seca. Y dije, bueno, voy a incorporar agua primero, agua destilada. Pero cuando comencé con el agua destilada, la sentí muy pesada. Inclusive el agua la sentí pesada, ¿ya? Y me vino así. El agua es más pesada que la orina, ¿eh? Sí. La orina es como mucho más sutil, es más suave. Ajá. Es impresionante cómo la orina entra como aire, es, es, wow, es que es tu cuerpo, es parte de tu cuerpo, no es nada ajeno, no es nada extraño, o sea, se incorpora inmediatamente, ¿no? No hay nada como la orina. Para mí la orina siempre número uno, número uno. Bueno, pero ya en esos días no estaba pudiendo tomar mi orina fresca porque se puso, ¿sabes? Que comienza el cuerpo a depurar tanto, a entrar a realmente las capas bien profundas, y ahí es cuando se encuentran los residuos viejos ácidos, de la ácida. Y eso es como una acidez, pero así súper concentrada, que comienza a disolverse para ser limpiada, ¿no? Y eso, esa vieja, ese viejo residuo ácido comienza a circular por todo el cuerpo y también va a estar en tu orina porque está en todo tu cuerpo, está en toda tu sangre. Claro. Pero eso no quiere decir que el cuerpo se está alcalinizando cuando expulsas la orina ácida. Claro, el cuerpo tiene que alcalinizar esa acidez y por eso también es que durante esa limpieza profunda el cuerpo está utilizando muchos minerales para poder alcalinizar, para poder neutralizar esa acidez, esos residuos ácidos que están corriendo por toda la sangre. Y como necesita de muchos minerales para hacer ese balance, tiene que sacar de sus reservas y las reservas están en los huesos, en el pelo, en las uñas. Por eso puede ser que durante esos días, ese proceso intenso de limpieza, de pronto notes que se te comienza a caer el pelo o los dientes se ponen, todo se pone un poquito débil, transparentes, las uñas más frágiles. Me ha pasado, pero es algo temporal. Es parte de la sanación, es parte. Hay que atravesar ese momento. Sí, sí, hay que confiar, todo se va a regular. Y si tienes la orina potenciada, ahí es donde puedes aprovechar al máximo esto, porque la orina potenciada es súper alcalina. Claro. Y además, aparte de ser alcalina, es una energía súper condensada ahí, es la medicina, pero potenciada al millón. Más frones negativos que la orina fresca y que el agua de manantial también, ¿no? Exacto. Ahora me voy a comprar, cuando viaje me voy a comprar el aparatito para poder medirla, porque tengo de varios meses, de días, tengo orina guardada del ayuno que hice, entonces, para ir midiéndola. Exacto. El medidor de orbs, le dicen en inglés, de iones negativos, ¿no? Ese medidor y el potencial de redox, la reducción de los radicales libres. Sí. Que es, ahí te da, pues, ahí te da ya, pero la prueba de que la orina potenciada es lo máximo. Lo máximo, Mónica, es lo máximo. Mirá que yo investigué, hay gente que dice que es súper tóxica, y yo decía, todo lo que quieran, todo lo que digan los estudios científicos, a ver, a mí, yo me hago masaje, me hago enemas con añeja, me tomo un chupito de añeja, y estoy en el cielo. Sí. Entonces, a mí me van a venir a decir, un doctor, o un estudio científico, o una prueba de laboratorio, no me importa lo que diga, yo ya hace dos años que no voy más al médico, no necesito, no me enfermo, en realidad nunca me enfermé. Pero, ahora, pero nada, ni un moco, ni una, nada, nada. Entonces, es una maravilla. Una cosa que te quería preguntarte, añeja, ¿no? Porque, cuando uno se hace los masajes, y los enemas, entra directo al torrente sanguíneo, y cuando uno la higiere, pasa por el proceso de los jugos gástricos. Entonces, ¿qué sería más beneficioso el masaje y el enemas que el chupito, o ingerirla, o es lo mismo, o tienen diferentes funcionalidades? Cada técnica va a tener diferentes efectos, y lo ideal para mí es combinar todas, porque si bien el entrar directamente a la sangre por los poros, o con los enemas, es fenomenal, porque no pasa por los jugos gástricos, donde a veces se está procesando cosas, basura de antes, ¿no? Y están los jugos ahí muy concentrados. Entonces, muchas de las propiedades que hay en la orina, quizás hasta inclusive las células madres, o las hormonas madres, que son la serotonina, la melatonina, no pueden sobrevivir este ambiente tan agresivo de los jugos gástricos. Claro. Entonces, se pierde esas cualidades. Pero, por otro lado, están llegando directamente a los parásitos que existen en el estómago y en el intestino, y eso es muy bueno, que entre por arriba, tanto con los enemas... O con todos los parásitos. Exacto, exacto. Y una vez que ya limpias ese ambiente, ya no van a ver esos jugos gástricos tan agresivos, además, ¿no? Mientras más... No necesitan ir a atacar nada, porque ya está todo bastante desgustado. Exacto, exacto. Y más todavía si dejas de comer, o si comienzas a dejar de comer la carne, todas esas cosas que son las que hacen que el organismo tenga que defenderse con esos jugos gástricos, ¿no? Tan ácidos. Ya no vas a tener ese ambiente difícil. Y por más que tomes los chupitos, la orina potenciada no le va a pasar nada. Ya va a ser todo un ambiente inofensivo, ¿no? Para nosotros. O sea, es vivir en el paraíso. El cielo está aquí, dentro de uno. Bueno, totalmente, totalmente. Inclusive, la otra vez leí que tiene DMT. Es la sustancia, la hormona que nos desobstruye la pineal y nos conecta con la espiritualidad, ¿no? Sí. Yo no sabía que tenía DMT. Sí, es que tiene todo. Es que tiene todo lo que tiene tu cuerpo. ¿Sabes? Tiene todo lo que tiene tu cuerpo, porque tu orina es tu cuerpo, es tu esencia. Ahí está todo. Ahí están todas también las funciones que tu cuerpo realiza. Está la función digestiva, la función de eliminación, la función de circulación, de todo. En tu orina puedes observar todos esos procesos maravillosos, mágicos. Yo estoy aprendiendo tanto de simplemente guardar mi orina. Y aquí viene, ¿no? Porque se preguntarán muchos, ¿cómo hago la orina potenciada? Es lo más fácil. Simplemente la guardas en cualquier contenedor. Puede inclusive ser contenedor de plástico. No hay que hacerse tanto la cabeza, ¿sabes? Porque nuestro cuerpo es así, es súper potente, que no hay nada que pueda impedir su fuerza vital. Si estamos en plástico, vivimos en plástico. No te olvides, hasta la misma ropa, todo lo que tocamos, dónde estamos. Estamos conviviendo con plástico. Nuestro cuerpo, para nuestra esencia, eso no es un problema. Entonces, si la tienes en un envase de plástico, no te preocupes. O vidrio, cerámica, claro, va a ser mejor. Mientras más natural, será mejor. Pero igual no te hagas tanto la cabeza, sino... Si yo la tengo en vidrio, pero sí, porque me daba lo mismo esa cosa del plástico. Pero bueno, está bueno porque hay contenedores de plástico más grandes donde se puede almacenar más que en vidrio. Vidrio, no sé, una damascuana grande, más que eso no conseguís. Y claro, o para transportar también se hace más práctico. Lo importante es que no sea eso un inconveniente para las personas que ya quieran comenzar. Que en cualquier envase ya pueden comenzar, va a ser siempre mucho más beneficioso tener esta orina potenciada que todo el plástico que pueda estar alrededor y que pueda haber... No pasa nada. La orina sabe cómo defenderse del plástico y mantenerlo, porque la orina misma está expulsando todo lo que no es de ella. Entonces se da el modo de convivir con estos agentes externos y no verse influida. Y así es, así es. Porque yo tengo bastante de mi orina, la tengo guardada en bidones plásticos de 15 litros porque es mucho más fácil para guardar, ¿no? Y como tengo tanto... Sí, sí, tengo unos 500 litros. Una cosa así loca. Ay, guau. Pero entonces tienes un lugar enorme para guardarla por 500 litros, un montón. No se necesita mucho. O sea, tengo como unos 10 de esos bidones de 15 litros. Uf, más de 500 litros. Y lo tengo ahí afuera en mi balcón en uno de esos... Como unos baúles grandes que hay que los puedes poner en el jardín, ¿no es cierto? Y cierras para instrumentos del jardín. Ahí... Nadie pensaría está todo ahí. Y para mí es mi posesión más valiosa que tengo. O sea, si algún día pasa algo, con mis litros de orina. De la parrilla, claro, la parrilla acá no se usa porque alimento cocido, ni asado, ni nada. Así que acá están todas las botellas ahí tapadas con una telita. Yo trato de tenerlas siempre afuera para que sigan ayunando y solarizándose, ¿no? Porque la orina también ayuna cuando sale de nuestro cuerpo. Exacto. Y se solariza. Y eso también la potencia más, ¿no? Eso hace que se potencia más rápido el proceso de... Sí, exacto. Ahora volviendo a cómo guardarla, ¿no? Bueno, en cualquier envase lo importante es que esté abierto para que la orina pueda respirar. Porque así como el cuerpo, lo único que necesitamos es respirar, es aire fresco. Eso es lo único que necesitamos de origen externo, ¿no? Pero que sucede también en forma natural. Y no tenemos que estar ahí haciendo nada. Respiramos automáticamente. Así también las células en la orina respiran automáticamente y absorben. Y por eso, dejarla destapada, pero cubierta con alguna tela o filtro bien asegurada a los costados para que no le entre ningún bicho, porque las mosquitas, especialmente las moscas o las mosquitas esas de fruta, les encanta. Van ahí para incubar sus huevos porque saben que es el mejor ambiente para generar nueva vida. Es el líquido amniótico. Es un conocimiento universal. Ahí te das cuenta también que la verdad está en todo, en todos los seres, hasta los animales. Cómo hay tantos animales que beben su orina. Yo cuando me hago los masajes, me hacía, teníamos un perrito que venía siempre a visitar, dos perritos que venían a visitarnos del vecino y se ponían locos, me lamían, querían tomar, y realmente tomaban de mi orina. No, impresionante. Yo te iba a contar justo eso. Estaba cuidando el perrito de una amiga y pasaba lo mismo cuando yo me hacía los masajes. Y después acá en el fondo, hay un fondo donde está lleno de liebres y vienen las liebres. Viste que las liebres rajan cuando ven a una persona. Y entran a mi parque y se acercan y he tenido las liebres a tres metros. Cuando eso es algo impensable. Y para mí, bueno, sí, es obvio que es porque me estaba masajeando con la niebla. Es increíble. Es increíble porque ahí te das cuenta que son parte de la naturaleza, que vibras con la naturaleza. Exacto. Y ahí te das cuenta también de la verdad, que todas estas campañas de desinformación que te dicen hasta dentro de las mismas orinoterapeutas, eso es lo más impresionante. No sé, yo me ropo, me sacudo la cabeza que ellas mismas digan y hagan campaña en contra de la orina añejas. Cuando están ahí los testimonios, haz tu propia experiencia y date cuenta de la verdad. No te dejes llevar por miedos. No hay riesgos con la orinoterapia, no hay riesgos, no hay tales de que después de los 15 minutos se convierte en un veneno para ti. ¿Qué cosa más absurda? ¿Qué cosa más absurda? Es que ni siquiera hace lógica eso. Es totalmente absurdo pensar que algo, que es un regalo divino, que solamente te sirva por 10 minutitos y después más bien se convierte en lo opuesto, ¿no? Que sea una... Yo también escuché eso y lo leí, pero digo, yo no puedo leer todo lo que quiera, como decíamos antes, pero a mí me hace bien. Es más como, es mucho más fuerte que la franca. La franca es como ya tomar agüita, es como nada. Y la potenciada tiene una energía, yo te digo, los días de azul como que... Si era un avión, Moni, es una cosa impresionante. Bueno, y podemos contar los diferentes usos también para que la gente sepa cómo se usa la nieja, ¿no? Exacto. Exacto. La puedes usar en todas las formas. La idea es que entre a tu cuerpo, que limpie tu cuerpo por dentro, que entre por todas las formas, vías posibles. Puede ser creativo. Como digo, no hay contraindicaciones, no hay riesgos. Es la práctica más segura, la orinoterapia, tanto con harina fresca como la orina añeja, potenciada, guardada, de cualquier tiempo, la orina de cualquier otra persona también. O sea, no hay riesgos. Puedes preguntar, eso, porque escuché que vos tomabas la de tu esposo, que si venía algún niño, la también, ¿eso también? Claro, porque en esencia somos lo mismo, en esencia somos puro amor, somos el alma, somos lo mismo, ahí te das cuenta que en verdad todo esto, lo de afuera, es nada más que un caparazón, un caparazón, un caparazón. Exacto, el alma es lo mismo, el amor es lo mismo, eso es lo que en verdad somos, la energía, y eso se ve en la orina, la esencia es realmente la misma. En la orina, el plasma sanguíneo, no tienes que estar pensando ahí en qué tipo de sangre tienes, si es compatible, si es hombre, si es mujer, nada de eso, es más, en los años 20, tú sabes que descubrieron cuando estallaron las guerras, las guerras mundiales, en los años 30, por ahí, cuando comenzaron las guerras mundiales, que era mucho más factible enviar a los soldados, en vez de sangre, para las emergencias, enviar el plasma sanguíneo, y qué hacían, colectaban los médicos, los hospitales, la sangre, les quitaban los glóbulos rojos, y quedaba solamente el plasma, que es la orina, el plasma de la sangre, porque ahí no había problema de compatibilidad, de tipos de sangre, nada, nada de nada, el plasma, ahí descubrieron que era algo universal, que el plasma es el mismo, en todas las personas, y era también, mucho mejor, se dieron cuenta, porque no tenían que ni refrigerarlo, para enviarlo, que no tenía fecha de expiración, que se podía guardar, en cualquier envase, y era incorruptible, o sea, ahí está la verdad, ahí ves, independientemente del estado de salud de la persona, no importa, independientemente del estado, independientemente del estado, porque ahí está la parte más pura, el cuerpo es lo primero que está protegiendo, de que no sea contaminado, es la sangre, las impurezas, por eso es que aparecen tumores, aparecen protuberancias, y etcétera, y piedras, calcificaciones, etcétera, porque esa es la forma de protegerse del cuerpo, que todo lo que estamos metiendo, que es basura, la separa de la sangre, o sea, lo más importante es mantener los ríos, el río interno, que sea de agua viva, de agua pura, lo más pura posible, y para eso, el cuerpo comienza a encapsular todas las basuras, ponerlas en los órganos, en los tejidos, en lugares que son de menos importancia, porque mientras siga corriendo nuestro flujo, nuestro río de vitalidad, seguirá la vida, y eso es lo primero que el cuerpo protege, entonces la orina de cualquier persona, mientras estés viva, tu orina es pura vida, y por eso, la orina de cualquier persona, va a ser siempre, algo puro, algo positivo, algo beneficioso, te va a beneficiar, no hay que, realmente no hay ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo, sí. Sabés que yo, a mi hijo, tengo un hijo de 11 años, tenía unas verduguitas en el pie, y yo no compro, no voy a una farmacia, no, no porque es incoherente conmigo ya, entonces, yo ya había empezado, y puse en un frasquito, que parecía de remedio, mi orina, y con un algodoncito, le ponía todas las noches, se les fueron, cuando se le estaban yendo, le dije, Feli, él ya sabe que yo tomo, que yo, ¿sabés que las verrugas se te fueron, porque yo te puse orina? Ah, ¿sí? Pero, ¿por qué no me dijiste? Y porque tal vez, vos me vas a querer. Ah, bueno, está bien. Y después me decía, mamá, ¿dónde vas a poner el producto? Claro, no quería, porque ya está condicionado. Claro. Tiene un fruto, pero ya está condicionado por el afuera. Pero, se les ponen las verrugas. Guau, guau. Es como una experiencia de algo que, porque, yo ya era sana, mi hijo es sano, no teníamos nada que sanar, digamos que, sí, tenemos mucha basura adentro, pero nada, ninguna enfermedad así tóxica, de mala salud, solamente mejorar la calidad de vida. Exacto. Entonces, es el único ejemplo que tengo para contar, de las verrugas, y una muela que yo tuve, que se me infectó y me se buche con añeja, dos días, y después, se me hinchó, la toqué, y empezó a salir, bueno, esto es medio asqueroso. Pus, 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 salió, 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 seguí con los buches de añeja, nunca más, nunca más, además digo, mirá, mirá los dientes, ¿verdad? guapo, perfectos, sí, perfectos, guau, sin cares, sin dolores, sin nada, es una cosa, es maravilloso, esto es un regalo, sí, estamos hablando de cómo usarla, para todo, para todo, para todo, enemas, con jeritas, bueno, acá no consigo las de 200, consigo las de 60, con un piquito, pero me, la lleno y la, y me mando varias, sí, y retengo después las últimas, trato de retenerlas, y el cuerpo las absorbe, es increíble, porque no las, no las elimina, lo estás haciendo excelente, Natalia, excelente, yo hago lo mismo, enemas, comienzo mi día con los enemas, bueno, lo primero, tomar mi orina, ¿no? en la mañana, y también un chupito, si puedo, ¿no? la añeja, estoy siempre también, con la añeja, y los enemas, me hago con la añeja, también así pura, y tengo mi jeringuita, de 100 mililitros, y así como tú, uno evacuó, y están saliendo, ahora más en el ayuno, que como no tengo nada sólido, en el intestino, ya veo como salen, los parásitos, la placa mucoide, guau, me estoy liberando, sí, hasta ahora, ya voy dos semanas, día 15 es hoy día, y sigue saliendo, Natalia, sigue saliendo, y me estoy liberando, y es una liberación, es sentirse, después, como que, guau, un exorcismo, ¿sabes? cada vez más liviana, más en el cielo, más, más, increíble, estos 15 días, fueron, solo orina, o agua, también, bueno, los primeros 5, los primeros 4 días, fue solo orina, más que todo, orina potenciada, la añeja, después probé con el agua, y después sentí de que, ah, como que muy pesada el agua, y no me está dando satisfacción, y me vino la intuición, agua de coco, ¡ay, el agua de coco! Entonces, ahí pasó, el coco fresco, ¿no? El coco tailandés, que es tan delicioso, dulce, entonces, me conseguí cocos, y estuve tomando cocos, pero poca cantidad, te digo, solamente para darme ese gusto, esa satisfacción, ¿no? Sí, sí, y claro que no ha sido lo mismo, o sea, ha desacelerado, obviamente, el proceso tan rápido, de la desintoxicación, y la sanación, pero no importa, porque tenemos tiempo, no hay prisa, no estamos compitiendo con nadie, entonces, igual, igual vamos a, avanzamos, no, no es que te quedas así, no, igual estoy avanzando, igual estoy viendo la limpieza, igual sigue, pero lo estoy disfrutando, y eso es lo lindo, y además que me estoy dando cuenta, de que puedo vivir así, no, ya no lo estoy llamando un ayuno, en verdad, es mi nuevo estilo de vida, los cocos, y también los jugos filtrados, de frutas, frutas, verduras, poca cantidad, solo el, solo el, sin la pulpa, sin la pulpa, eso es muy importante, a eso sí estoy haciendo mucho, mucha, hincapié, mucha atención, de filtrarlos, de que no haya nada, de residuos, nada, nada de sedimentos, ¿qué puede pasar con la pulpa, con los sedimentos? Porque la pulpa es la que se queda atrapada en el intestino, en cambio, cuando es solamente líquido, fluye y sale, y no te está quedando ahí nada, no está generando ningún residuo, ninguna basura, ningún bloqueo, ¿no? Y además que los parásitos, eso lo he visto por los parásitos que han salido, yo antes de iniciar mi ayuno, estaba comiendo frutas, y lo último que comí, fueron melones, unos melones deliciosísimos, ¿ya? Pero claro, comí la fibra, ¿no? Comí todo, aunque estaban con mucho jugo, también tenían fibra, comí, y he visto salir en el día 4 o 5 más o menos, parásitos, he visto salir, así como, se ve como, como una tira larga de moco, una mucosidad, las vi, las vi, o sea, las mandaste, sí, tremendo, tremendo, y ese que vi, me hizo sentar conciencia de lo que es meter pulpa, lo que es meter esa fibra en mi intestino, porque estaba enroscado en el melón, estaba agarrando la fibra del melón, estaba comiendo, o sea, lo pesqué ahí con las manos en la masa, y salió así, agarrado, enroscado en el melón, yo, ¡guau! Eran ya siete días que yo no había comido, que había dejado de comer, porque eso fue lo último que comí, después estuve unos tres días con solo jugos, y ahí comencé el ayuno, y esto te digo, era días seis, cinco o seis de mi ayuno, o sea, que eran más de siete días que yo no había comido, o sea, estaba eso todavía en mi intestino, porque el parásito lo había agarrado, y no lo dejaba soltar, entonces, eso es lo que yo quiero ahora evitar, darle, no quiero darles nada a estos bichos, no voy a meter más nada de fibra, ni de pulpa, nada, exacto, exacto, ya yo estoy en campaña de eliminar todos los bichos, todos esos implantes que se han venido, después de no deseados, yo estaba hablando de la limpieza, ¿qué opinas de las hidroterapias colónicas, y de las limpiezas hepáticas, te parece que son como muy agresivas, y que las uno, las puede reemplazar, y las uno con orina? Sí, ¿sabes por qué me parece que es muy agresivo? Por el líquido que te meten, por el agua, en la orina es mucho mejor, que meterte litros y litros de agua, además que usan agua del grifo, ni siquiera es agua destilada, que sería lo ideal, en el caso de hacer una limpieza, que obviamente tienen su beneficio, no voy a decir que no, pero lo haría con agua destilada, lo haría yo misma en casa, con agua destilada, ahorrense esos cientos de dólares, y lo pueden hacer en casa, pero mucho más efectivo, es hacerlo con la orina, hasta si no quieren la orina potenciada, hasta con la fresca, o la fresca acumulada de un par de días, porque tienes que esperar, para tener suficiente cantidad, logras mucho más, y en una forma mucho más, menos agresiva, totalmente compatible con tus células, con tu cuerpo, a la par que te está limpiando, te está también nutriendo, está reforzando, está reparando cualquier imperfección, cualquier inflamación, etcétera, eso no ocurre con el agua, y es más, el agua va a tener también sus efectos negativos, por más que sea agua destilada, yo lo he visto en mi cuerpo, o sea, no podría yo sostener unos enemas todos los días, así como lo estoy haciendo desde los últimos siete años, que me estoy haciendo enemas con orina, yo no podría hacerlo susceptible con agua destilada, porque tendría secuelas negativas, es que ni el agua tiene que estar ahí al asiento, cuando la bebo me cae pesada, estoy sintiendo eso. Cae pesada, cae pesada, y hablando de los enemas, la diferencia que hay en hacerlos con fresca o con añeja, es abismal, yo me hago, bueno, con fresca no me hago, porque es como, me hago con la añeja, sentís como, esa sensación, de placer, de no sé, si es una droga, porque en realidad son las drogas nuestras las que se despiertan, ¿no? Claro, nuestras endorfinas, nuestra oxitocina, todos nuestros neurotransmisores y hormonas que se despiertan, entonces claro, es la droga natural que tenemos, pero se se apiertan cuando, con la orina anieja, con los enemas de orina anieja, es cuando más se despiertan, más que con el chupito te diría. Sí, sí, es increíble. Claro, porque además te está, además que te está liberando de esos parásitos, estás absorbiendo, te llega directamente a la sangre y están ahí, como bien dices, están ahí las hormonas, las hormonas de la felicidad, de la espiritualidad, está ahí el DMT, la oxitocina, es que tu orina en estado ya de ayuno, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando la tienes ahí añejando? Ya está en una frecuencia tan alta, es amor líquido, es tu esencia líquida, o sea, imagínate, es bienaventuranza, es amor, te estás metiendo ese amor y claro que te viene esa euforia, porque eso es lo que eres en verdad, la droga eres tú, es tu magia, ahí está, y me pasa lo mismo que a ti, me hago los enemas, después de que salen esos parásitos, esa placa mucoide, cada vez se limpia más mi intestino, ya de por sí eso ya me hace entrar más en contacto con mi esencia, porque fuera lo que no es de mí, para dar más espacio a lo que yo soy, que es esa esencia, esa magia, ese amor, esa divinidad, ¿no? Y aparte, el último enema me lo dejo adentro, a pesar de que es poca cantidad, ¿no? 100 mililitros no es dado, pero es suficiente, porque después de unos 20 minutos, 30 minutos, eso ya es absorbido y corre por toda mi sangre, y ahí es un exorcist total, ahí sientes, wow, wow, es como, ay, hay que vivirlo para, sí, hay que vivirlo, y muy para la gente, nada, me da mucha pena cuando veo gente muy enferma, que se hace tinioterapia, y bueno, ay, sí, yo sé que es, que mucha gente que se sanó con la orina, y con los ayunos, y, y existe esa fantasía de pensar que porque toman medicamentos, la orina va a estar intoxicada, pero no es así, ¿no? Porque cuando se recircula, esas toxinas, hace las veces de autovacuna, y lo que no es toxina, que es nutriente, hace de alimento, es así, ¿no? Exacto, y además que, no te olvides que pasa toda la, cuando tomas el medicamento, ¿no? y eso va a salir en la orina, es cierto, pero no te olvides que pasa por tantos filtros, por esa, el órgano, los órganos que van separando las toxinas, que van filtrando, pasan por el, el hígado primero, eso ya desintoxica la sangre, después pasa por los riñones, que hacen un, una filtración, como una destilación, ¿no? Tenemos un organismo tan sofisticado, una maquinaria tan mágica aquí, ¿no? Es todo alquimia pura, entonces cuando sale el medicamento en la orina, ya no es lo mismo que el, como cuando lo metiste, ¿no? Por primera vez está, es como una, te metes una bomba, ¿ya? Y aquí, en este proceso, ha sido desarmada en todas sus partes, entonces está desarmada, y esa bomba, si te vuelves a meter, a ingerir esas partes desarmadas, no va a explotar, porque está desarmada, ya no está activa, Me encantó, claro, para que se entienda bien gráficamente. Exacto, exacto, y el cuerpo es tan inteligente, que detecta, ah, ok, estas son simplemente átomos, ¿no? Mate, está todo separado, inclusive, si ve que son, que los puede utilizar, ¿no? Porque el cuerpo es tan maravilloso, somos una divinidad, ¿no? O sea, es una inteligencia suprema aquí, en acción, entonces, puede inclusive rearmar de otra forma, otra diferente configuración, y con eso crear cosas que sean beneficiosas, ¿sabes? Es como que les das un lego también, ¿no? Entonces, cuando has armado una cosa con legos, y luego desarmas, entonces, tiene las fichitas separadas, si el cuerpo tiene la inteligencia de armar y crear otra cosa diferente que sea buena para ti, ajá, y lo que no sirve lo descarga súper fácil, porque ya está separado, ya está, o sea, ya ha sido digerido además una vez, ya ha sido procesado por el cuerpo mismo, entonces, no va a ser ningún problema desechar lo que no le sirve, entonces, no hay que pensarla dos veces, aunque estés con quimioterapia, aunque estés con los medicamentos, el coctel de medicamentos más que tengas, que estés tomando cualquier otro tratamiento, ¿puedes hacer la orinoterapia? ¿Va a ser beneficioso? Exactamente. Sí, yo la he recomendado, y bueno, una persona me decía que, claro, que no se podía ni levantar de la cama, y yo decía, pero claro, porque es la crisis depurativa, el cuerpo está limpiando, entonces, obvio que va, pero hay que aguantárselo, porque después viene, te sube la energía, inclusive hasta, vas a querer dejar los medicamentos, que te va a llevar a eso, en realidad te lleva. Exacto, yo, a tantas personas les he dicho lo mismo, que han venido, y ay, pero estoy tomando medicamentos, tengo que, mis 10, 20 píldoras cada día, y les digo, no, igual, igual toma, esta es como una medicina más, y ahí, haz también la comparación, ¿no? Si, si te está dando más beneficios, y de por sí, te estás sintiendo mejor, el momento que has reintroducido la orinoterapia, por ahí te viene la intuición de reducir los otros medicamentos, y aumentar este otro que te está dando más, ¿no? Y probar quizás cómo será con solo este, y afuera los demás, eso le ocurrió a mi abuelita, que cuando le dije, pero abuelita, vas a recuperar más rápido tu sentido auditivo, y ella estaba con medicamentos para el corazón, ¿sabes? Le había venido preinfartos, estaba con medicamentos para el cerebro, o sea, cosas, te hablo de cosas potentes, que a muchas personas les daría miedo dejar de tomar esas cosas, ¿no? Que le vino también un preembolia, un preinfarto, o sea, estaba muy mal ella, y le dije, toma tu orina, abuelita, toma tu orina, y no sé cómo le entró, me hizo caso, y comenzó a tomar, y a la semana lo que hizo fue largar todas sus píldoras por el inodoro. ¡Qué hermoso! Esa es la orina. Sí. ¡Qué hermoso! Comenzó a tomar toda su orina, o sea, toda la hora de la mañana, comenzó a tomar dos vasos en la mañana, y a los dos meses era otra persona. Estaba rejuvenecida. Natalia era increíble, y me dijo, lo primero que me dijo, porque yo fui de viaje, y volví a los dos meses, era un cambio que no la podía reconocer yo, abuelita, y me dijo, estoy tomando tu medicina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla son de contar! Sí. A sus 84 años, Natalia, a sus 84 años, ella comenzó en ese estado tan deplorable, en el que estaba, que ya estábamos todos pensando de que, bueno, se va a ir pronto, ya no es la misma, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Todavía vivió! Vivió muchos años más. A sus 84 años, revirtió eso, y estaba como mínimo cinco años rejuvenecida. Estaba increíble. En dos meses, nada más, tomando dos vasitos cada mañana. Nada más. Dejó todos sus medicamentos. En cuestión de una semana se dio cuenta, inmediatamente se dio cuenta, esto sí me está haciendo bien, esto otro no, fuera, aumento yo de esto y descarto lo demás. ¿Qué apertura, ¿no? ¿Qué apertura? Porque, claro, los medicamentos, más la comida procesada, intoxican tanto, que la gente tampoco puede discernir. Sí. Y vos le venís a hablar de orina, y no, está intoxicado, no puede, no puede, no puede entrar. Sí. Entonces, claro, una cosa lleva a la otra, es muy difícil de desarmar, por eso digo, ¿cómo esto? Que es una maravilla, es algo, es mágica, lo tenemos adentro, es gratis, ponele, que es lo de menos, ¿no? Pero, ¿por qué no sale a la luz? ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué la gente no lo hace? Sí, es eso, es prácticamente. ¿Por qué no nos ayudará a todo el mundo? Porque esto sí cambiaría el mundo. Exacto, exacto, pero, ¿sabes? No tenemos que preocuparnos en los demás, en lo que hagan los demás, porque es aquí, siempre el trabajo es hacia adentro. Hagámoslo nosotros, y vas a ver que con nuestra, transformación, todo el resto se va a transformar también, porque cuando uno llega, llegan todos, ¿sabes? Sí, eso se me ha quedado tan grabado, llegas tú, llegarán todos. Sí, porque al estar uno vibrando tan en amor, esa luz se va transmitiendo, por más que el otro no sea consciente, de alguna manera se va transmitiendo, entonces, ahí uno va, va a ir viendo el, los cambios afuera, a partir de lo que uno puede dar, pero sí tal cual, primero está, ser el cambio que uno quiere ver afuera. Exacto, y ahí te das cuenta, del importantísimo rol, que juegas tú, en todo esto, que realmente tú eres el elegido, tú eres el uno, ¿sabes? Tú eres, tú eres, eso que estás esperando, que venga el salvador, fuera afuera, no, eso eres tú, tú, tú eres el héroe de tu película, de este, de esta historia, eres tú, y ya es hora de que nos demos cuenta, y que tengamos esa experiencia, ¿sabes? Que lo logremos, y claro que podemos, y este es el camino, esta es la receta más fácil, la, la más efectiva, para mí es la única, es la, la número uno. De las manos de tu propia esencia, es que no podía ser de otra forma, de las manos de tu propia esencia, está todo, todo lo que estás buscando afuera, está dentro tuyo, está aquí, eres tú, tú eres la magia, tú. A mí me vino, hablando de, de, de casos graves, ¿no? De enfermedades graves, tengo una súper, un súper testimonio para dar, yo también como tú, bien sana, en verdad, no, no he tenido, digamos así, aunque sí he tenido también, tumores, quistes en los ovarios, etcétera, me he liberado de todas esas cosas, pero, un caso súper grave, y muy inspirador, fue cuando llegó una amiga mía, prácticamente, a despedirse, ¿no? Yo la vi, le dije, wow, ¿qué te ha pasado, Rosario? Porque le vi, estaba ya con la cara, estaba, se veía la muerte en sus ojos, te juro, me dio escalofríos verla, porque estaba ahí, ya todo como, como muy oscuro, o sea, su mirada ya estaba, uf, me dijo, estoy con cáncer, me dijo, estoy con cáncer, y he venido, Mónica, a despedirme, porque ya me han desahuciado, he hecho tres rondas de quimioterapia, he pasado por todo, ya los médicos ya me tienen desahuciada, ya no hay, me estoy despidiendo, y por eso he venido a visitarte, y yo le dije, espera, 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 no te despidas todavía, estás con vida, le digo, ¿no? Y aquí tengo, mira, te voy a dar este librito, le di el agua de la vida, ¿no? Que siempre lo recomiendo a todos, y le voy a pasar el link aquí abajo, para que lo descarguen. El agua de la vida, y el pedazo, la magia eres tú. Sí, sí, está buenísimo, voy a pasar estos links, así que le di el librito, le dije, mira, lee tú esto, Rosario, y si te animas, yo voy a estar ahí, agarrándote de la mano, acompañándote en el proceso, lo vamos a hacer juntas. Y ella, sí, ya, ya, bueno, pero es que yo creo que se tiene que creer en esto, para que funcione, ¿no? Me dice, y yo, la verdad que no creo, yo sé que tú crees, Mónica, pero yo no creo, y le dije, no, no, aunque no creas, esto te va a mostrar, la experiencia te va a mostrar, y te va a dar la fe, te va a dar, te va a mostrar que esto funciona, no, no, no te preocupes, no tienes que creer. Sí, ¿en serio? Ah, bueno, a ver, lo leyó en un día, al día siguiente vino y me dijo, ya, lo voy a hacer. Y yo, bueno, venga, y la invité a que se quede a vivir conmigo, a que esté todo el tiempo conmigo, para, para, estar ahí yo encima, ¿no? Y así estuvimos todos los días, comenzó ella con tres días de ayuno, no pudo más, pero bueno, fue suficiente para arrancar, y comenzó con su orina en un estado, lo que, menos, que parecía veneno puro, ¿sabes? Porque estaba tan contaminado su cuerpo, ya estaba, su plasma sanguíneo también estaba, por más que sea la parte más pura del cuerpo, pero ahí ya veías que estaba tanta inflamación interna, porque claro, las quimioterapias, además que estaba en plena quimio, ¿sabes? Estaba todavía en tratamiento, por eso te digo, ahí tengo también este testimonio que muestra claramente que puedes inclusive combinar con la quimioterapia, y va a hacer efecto, te va a sanar, pero bueno, ella en esos tres días de ayuno ya se dio cuenta, y que ya tenía que soltar todos los otros tratamientos, porque aquí estaba, por primera vez, tomando esa orina que parecía pura pus, que era lo más asqueroso que había probado en su vida, o sea, un veneno puro parecía, pero la tomó, hizo el esfuerzo, estuvo esos tres días tomando, y me dijo desde el primer vasito que tomó, que nunca había sentido una vigorización, o así, una reacción por primera vez en tanto tiempo, que realmente se sentía mejor, que veía, notaba claramente. una homeopatía, una medicación homeopática. Exacto, exacto, el antídoto siempre para todos los venenos que hay en el cuerpo, va a estar en tu orina, entonces con eso, si yo, ella, y además, ¿no? Los masajes, le dije, ya comenzamos a añejar tu orina, y yo le di un poco de la mía, también añeja, que ya tenía, entonces con eso arrancó, y basta que tengan cuatro días de estar la orina guardada, para que ya utilices esa orina, como orina potenciada, porque ya cuatro días de ayuno, te sube la frecuencia un montón, entonces ahí está tu orina con la frecuencia súper elevada, y ella comenzó mañana, tarde y noche, yo le coronometraba una hora, Rosario, mínimo una hora, ella y su esposo estuvieron conmigo, porque el esposo le estaba también apoyando, entonces con él hacían los masajes, y él más se metió para apoyarla, él más se metió a ayunar, a tomar su orina, el esposo se sanó de diabetes, se sanó de riñones, le estaban funcionando mal los riñones, se sanó, él estaba maravilladísimo, estaba con un vigor, se sentían 20 años más joven, se sentía una estamina, ¿cuántos días más o menos? Estuvieron ayunando tres días, yo también ayuné con ella para apoyarla, a mi mamá más, le dije, vamos a ayunar todos aquí en la casa, y bueno, solidarios ahí con Rosario, estábamos todos ayunando, era la época cuando yo tenía mi taller todavía, mi atelier de moda, estábamos trabajando, ella era una de mis anteriores costureras, entonces vino así para despedirse, le dije, ven, te quedas conmigo, y te doy trabajo, simplemente para una actividad, ¿sabes? me dijo, sí, yo quiero, quiero estar haciendo algo, entonces estuvo ahí, en mi taller, y puse a todos en mi taller a ayunar, vamos a ayunar aquí, solidarios con Rosario, y se recuperó totalmente, y se sanó totalmente, totalmente, haciendo masajes una hora, tres horas en total cada día, mañana, tarde y noche, a la noche dormía con las compresas, con orina potenciada, porque tenía aquí la metástasis, pero ya se había expandido, se habían hecho metástasis en todo el esófago, la estaba llegando al estómago, o sea, ya estaba como totalmente expandido el cáncer, ya no le daban más que unas, poquísimo tiempo, ya, o sea, semanas, cualquier rato se tenía que morir, no, wow, comenzó, comenzó ese proceso, comenzó a desintoxicar, pero con la orina añeja sobre todo, no, o sea, se agarró de la orina añeja, a veces no tenía suficiente orina añeja, la del esposo, la del esposo, la mía, bueno, estaba ahí con las compresas, esas casi todo el tiempo, o sea, toda la noche siempre con las compresas, y haciéndose los masajes, y la dieta, porque no pudo ayunar más que tres días, luego pasó a comidas veganas, en ese tiempo yo no conocía la dieta cruda y vegana, con la dieta cruda y vegana hubiera avanzado mucho más rápido, claro, pero bueno, pero bueno, yo le preparaba quinoa, le preparaba verduras al vapor, esas cosas, ¿no? Y le demoró un poco más, pero igual se sanó, en ocho meses estaba completamente curada, completamente, a los tres meses fue a hacerse un chequeo, porque tenía pronosticado un chequeo, y cuando apareció, los médicos no podían creer, o sea, pensaban que estaban viendo un fantasma, porque ya la habían visto fallecida, seguramente falleció, aparece, y le hacen el chequeo, y ven que había reducido, toda la metástasis estaba reduciendo, y le dijeron, no sé qué estás haciendo, pero sigue haciendo, porque está haciendo resultado, es maravilloso, realmente sí, sí, no, y ahora está feliz, ella no ha dejado de tomar su orina, eso ya te hablo, a más de 15 años esto, y sigue ella viva, está, tenía 43 años en esa época, y se estaba muriendo, con hijitas pequeñas, y yo dije, ¿cómo no? ¿No vas a permitir esto? No, Rosario, no, tú puedes vivir, cualquiera puede vivir, por más que estés en lo último, este mensaje va para todas las personas que están, que creen que están para morirse en cualquier momento, no, funciona, funciona, en este estado en el que están así de intoxicadas como estén, ya pueden comenzar, y se van a sanar, y si combinan con la dieta crudivegana más, más los ayunos, los ayunos, lo más importante, los ayunos, pero si no pueden seguir los ayunos, pues, bueno, en el caso de Rosario, ella no, le era muy difícil, pero igual, igual, ¿sabes? Y con la orina, y con la orina, sí, yo creo que si hubiera estado solo con la orina fresca, no hubiera sido tan, no sé, tan logrado, pero ahí, lo que le dio el impulso, lo que realmente, y además, porque seguía comiendo comida cocida, no, no era lo ideal, fue la orina potenciada, eso fue lo que, determinó su cura total. Qué impresionante, tecnológica. Sí. Moni, vos, ¿y vos hiciste la prueba con el aparatito en orina fresca y en la nieja? ¡Miii! Es impresionante, es impresionante, con apenas dos semanas de estar añejando la orina, o sea, la medición es, pero, por los cielos, no hay ninguna otra sustancia que mida tanto, tantos electrones negativos aparecen ahí. No, es algo, es algo, tengo que hacer un video para mostrar, porque es, y ahí está la ciencia. Para el aparatito voy a hacer videos también, porque hay que mostrar pruebas también, para el que es más descreído, que le cuesta más entrar, sí, como para que vean que, nada, una vez que la prueba ya está, pero para animar más, para motivar, inspirar, a que empiecen con esta práctica. Exacto, y que ya no te la charlen más con estas, sí, que ya no te la charlen más con esta campaña de desinformación, de puro mentiras, que vienen hasta de los mismos grupos de orinoterapia, que están en contra de la orina añeja sin tener idea, realmente están diciendo tonterías, ya que no son ciertas, ahí, con eso les callas la boca, porque no hay, no hay evidencia más clara que esa cantidad de electrones negativos, que ya te está mostrando que ahí tiene el poder de reducción de la oxidación de la materia, y ahí ves que eso significa rejuvenecimiento, reparación, reordenación, del caos, generar orden otra vez, o sea, donde más, donde más, ciencia, más pruebas quieres tener, y también la alcalinidad, puedes ya probar, qué tan alcalina se pone tu orina, y ves que, mientras más añeja, mientras más guardada, se pone más y más alcalina, y en un ambiente alcalino, no pueden sobrevivir parásitos, malas bacterias, virus, o sea, sabemos lo que es el ambiente alcalino, ¿no? Entonces, llega un momento que el olor y el amonio desaparece cuando se alcaliniza la orina, ahí es cuando desaparece el amonio. La amonia desaparece cuando ya ha terminado la purificación de la orina, porque, ¿qué pasa? Que cuando tenemos el cuerpo que no está totalmente puro por la dieta que llevamos, ¿no? Hay residuos de esas comidas cocidas en nuestra orina, y eso es lo que atrae las bacterias, y además que ya están las bacterias dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por los residuos que están de la comida que metemos, entonces eso va a estar indudablemente también en tu sangre, en tu plasma sanguíneo, no hay problema. La orina se encarga de purificarse y produce ella misma la amonia, que es un desintoxicante natural, es un... Es como un antiséptico, ¿no? Sí, exacto. Como desinfectante, desinfectante natural, eso, gracias, sí. Es un súper poderoso desinfectante, no hay que tenerle asco, claro, tiene ese olor típico a baño público, ¿no? Pero es el mejor desinfectante natural, y aún así estando esa orina con fuerte olor a amonia, y con ese... También cuando la bebes, ¿no? Siéntese como que arde, ¿no? Ajá, pica, arde, pero esa amonia es lo mejor también para crear la amonia, la misma limpieza, desinfectar también el cuerpo por dentro, entonces, si logras tomar esa orina, vas a tener súper buenos efectos desintoxicantes, y es una amonia que es compatible con tus células, no tienes que tener miedo, nunca te va a hacer mal, por más que esté súper concentrada, lo único que va a lograr es limpiarte más rápido, mientras más concentrada esté, que es algo bueno, pero si la dejas simplemente, ¿qué pasa? Que la finalidad de la amonia es de separar las impurezas, matar las bacterias, controlar ese ambiente, purificarlo, y lo mismo ocurre con el aire, el oxígeno, no el oxígeno, el aire fresco, o los elementos naturales, el sol también, si sacas tu orina al sol, y le das suficiente corriente de aire fresco, se va también a purificar, se van a eliminar las bacterias, y con eso ya no va a ser necesaria la amonia, entonces, ese es el tipo para reducir la amonia mucho más rápido, y en cuestión de pocos días, 10 días que la tengas ahí al sol, por unos 2 o 3 horas al día, vas a ver que se pierde todo el olor, todo el mal olor de la amonia, y ahí ya puedes comenzar a tomar tu orina, sin que te raspe la garganta, nada, sin que tengas esas molestias, y igualmente va a ser súper, te va a limpiar, y va a tener todos esos efectos purificadores. Y si uno la deja también todo el día afuera con la tenita, el rocío, o si llueve en algún momento le hace daño, no pasa nada, porque no te olvides, es como tu cuerpo, cuando tú estás afuera y te llega el rocío, no pasa nada, o te llueve, tampoco, no hay que preocuparse, el cuerpo sabe cómo adaptarse, y cómo, si algo ha pasado, volver a reajustarse, a mí tantas veces me ha pasado, que he dejado mi orina toda la noche, todo el día, toda la noche, varios días, y no llovía nada, yo feliz, pero de pronto llovió, y le entró agua, bueno, no hay problema, la seguí dejando afuera, para que siga aprovechando del sol, etcétera, y aunque haya entrado alguna contaminación ambiental, de los chemtrails, o qué sé yo, que hay ahí en la atmósfera, yo también decía, sí, yo también decía, es bueno, es bueno que le haya entrado, porque así ella, sabe cómo lidiar con esta información, y va a crear el antídoto perfecto, va a separar, va a protegerse, va a conocer estos contaminantes, y cuando yo la tome, ¿no ve? Cuando yo la tome, voy a recibir esa información, cualquier contaminación también. Exacto, es como que saco yo a mi esencia, para que se encargue de aprender ella sola, cómo lidiar con estos, agentes de, 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 cómo nos están atacando, ¿sabes? Y después, me da el antídoto perfecto. Impresionante, qué bueno. Sí, sí, es perfecto. Muy lindo, qué lindo. Es el hack, ¿sabes? Es nuestro hack, es como hackear a la Matrix, hackear a todo, que nos están intentando eliminar, ¿no? el descompañe. Sí, sí, hay hackeas, los hackeas, les haces jaque mate. No pueden con nuestra esencia. No, no. No pueden con nuestra astucia. Y desde todo el amor del mundo. Sí. Sí, desde la paz, la armonía, la tranquilidad y la alegría. Exacto, tú solita, contigo misma, no estás pidiendo nada a nadie, no estás sacrificando la vida de nadie, ni la vitalidad, la fuerza vital de nadie, es solita, tú solita. Solita. Desde una paz profunda, desde un amor, y en verdad, el amor es lo que te sana, el amor es entrar en esa frecuencia de amor, donde al final, te das cuenta que, no es que tengas que eliminar a los parásitos, o eliminar a la maldad de este mundo, extirpar, o sea, pelearte con los demonios, sino más bien amarlos, amarlos, que se los transforma, ajá, reintegrarlos, o sea, vengan más bien, vengan a mí, entren a mi corazón, que aquí van a entrar a la luz, y van a ser transformados. Cuando entran al corazón, se transforma. Exacto. Es así, el amor es, sí. No te tienes que pelear con nadie. No tienes palabras para seguir hablando de lo que es esto, ¿no? Porque es como, ya dentro de un tiempo vamos a comunicarnos por qué fácil. Sí, sí, por el lenguaje del corazón. es la luz de corazón a corazón, es magia, es magia. era un montón, pero un montón es, esta charla, y, sí, intercambio de, así, de, 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 sí, es un amor. Tú, Natalia, somos espejos, somos reflejos de lo mismo, tan bello, es divino. Y qué importante seguir en eso, seguir avanzando, seguir animándonos, seguir apoyándonos en este camino, así, convidando nuestras experiencias, en forma, comunicando, comunicando, experimentando y comunicando la experiencia, y mostrando que estamos viviendo, eh, de acuerdo a lo que decimos, sí, mostrando cómo, cómo lo hacemos, cómo vivimos, y cómo estamos, porque, es, ese, es ejemplo, vivo. Exacto. Oye, y eso va a ser, me parece, la, la gran motivación, y el, y el ánimo, para la gente. Sí, sí, mostrar que el camino, no, no tiene que ser complicado, no necesitas estudios, no necesitas títulos, no necesitas cursos, no necesitas seminarios, o sea, solo te necesitas a ti, dejarte guiar por tu propia esencia, por tu, 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 tu propia experimentación, y es tan sencillo, la orinoterapia la puede practicar cualquiera, no tienes que buscar, eh, instrumentos, nada de complicaciones, es lo más sencillo, hasta el ayuno, el ayuno es lo más sencillo, no tienes que estar preocupada por comida, por preparar esto, te voy a comprar, te voy a cocinar, prender el fuego, exacto, es que tu vida se puede tornar tan simple, tan fluida, tan, tan ligera, tan libre, además, esto es la libertad total, y el gozo total, porque claro, no te olvides que vas a pasar por una desintoxicación, por una, por un purgatorio, no, la purga no va a ser bonita, no, no, no va a ser algo también, eh, elegante o glamoroso, no, pero, pero, es una liberación, tienes que verlo así, y, y tener paciencia, y, y ser perseverante, mientras estás pasando por esa purga, porque es un purgatorio, que al final, te está liberando de todos los pecados de antes, estás usando velo, te está quitando implantes, mucre, cosas, exactas, carmas, sí, sí, hay que atravesarlo también, y, 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 pero, dentro de mí era, gracias, gracias, tengo que estar feliz y agradecida, porque, por fin se está yendo todo esto, que bien que no está dentro mío, que salga, que salga, vómitos, diarrea, inflamaciones, infecciones, todo, todo, o sea, granos en la piel, cosas que salen, supuran, por aquí por la espalda, se me abrió la piel y comenzó a salir un líquido así, pero yo sentía como que tenía un quiste ahí antes y todo eso comenzó a salir, ¿sabes? O sea, tantas cosas, igual los quistes en los ovarios, o sea, wow, me liberé de tantas cosas, ¿no? Y fue duro, fue súper duro y también perder la, perder la energía, o sea, sentía como que había perdido la energía, que estaba débil, que no tenía ni siquiera voz. Sí, no poder moverme, no poder levantar, o levantarme de la cama, que se me mareaba y que casi me desmayaba, ¿no? Pero es todo porque la energía en ese momento está enfocada en sanar los órganos, en la limpieza, y entonces está toda la energía que normalmente está distribuida por todas tus extremidades y te permite el hablar, el moverte, no es necesario. En ese momento el cuerpo está operando, ¿no? Está enfocado en su liberación del mal, entonces tiene que ir ahí donde está el mal almacenado, guardado, y enfocar toda su energía. Si ayudas con los masajes, sí, de la orina potenciada, ahí le estás dando más energía, entonces ahí con eso puedes más o menos tú controlar, tener más energía, ¿no? Como ahí ayudar a que no sea tan pesado la desintoxicación, los síntomas, bajar los síntomas, por eso lo mejor es siempre que hagas ayunos, apoyarte con la orina potenciada, los masajes son tan importantes. Sí, exacto. Y después pasa, pasas por el purgatorio, la purga que sea necesaria, depende de cuánto has acumulado en tu cuerpo, algunas personas necesitarán más tiempo, otras menos, y también depende de la intensidad con la que estés, ¿no? Ayunando y haciendo todas las prácticas. Yo metiéndole así, pero a todo, a todo, fueron 14 días, fueron 9 días lo de la parte terrible del purgatorio, pero de ahí, wow, en el día 9, de un segundo para el otro, fue una cosa impresionante, de estar postrada en cama sin poder mover ni siquiera una uña, ¿sabes? Estaba así, casi como muerta, ya, de pronto así, fuón, sentí que me volvió toda la energía, y me volvió la voz también, de haber perdido mi voz y no haber podido hablar por tres días, ¡Woooh! Volvió la voz, así, ¡Woooh! ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto va a durar este ayuno? ¿Cuánto lo vas a hacer o no tenés tiempo? Ya, yo creo que va a ser indefinido, o sea, que me voy a quedar con los jugos seguramente, ¿no? No voy a quedar con los jugos. Pero lo he pronosticado por todo este mes, y todavía unos 10 días más, porque me gustaría hacerlo así de 40 días, aunque no está siendo totalmente ayuno, ¿no? Porque he integrado los jugos, pero a partir de hoy día, a partir de ayer, en realidad, he estado en seco, otra vez. Entonces, estoy viendo hasta dónde puedo llegar todavía, otra vez, con solamente la orina potenciada, nada más. Así que, bueno, vamos a ver, voy a seguir, y así, yo ya me siento bien anclada dentro de este, como un nuevo estilo de vida. He visto que con los jugos estoy muy bien, hasta poca cantidad, te digo, una sola vez al día tomo jugos, que puede ser... ¿Y qué jugos tenemos que hacer más allá del agüita de coco? ¿Jugos de qué? ¿De frutas? Aparte del agua de coco, frutas, sí, me estoy dando gustos, así como sentirme de que, ok, soy abundante, y aquí en este menú que es infinito de la naturaleza, puedo escoger lo que quiera, y más bien me estoy poniendo súper creativa de hacer también jugos de verdura que sean como sopas, sopas crudiveganas, ¿sabes? Sí, ahí estás, ahí, crea, te sale la creatividad. No sabes, estoy gozando, estoy gozando al máximo con mi esposo, estamos, pero que no podemos creer que sea tan fácil una dieta, un estilo de vida así líquido, de solo líquidos, que además sea un disfrute total, un disfrute total. Nos sentimos en un banquete y he preparado unas sopas con apio, porque el apio tiene ese sabor saladito, ¿no? Pero lo que hago es ir a la tienda de los turcos, de donde tienen así esos, todo un montón de cantidades de vegetales y frutas, ¿no? Y estoy ahí probando cada apio, porque depende de los apios, a veces hay unos más salados que otros, ¿no? Entonces, me han venido ganas de algo salado, entonces, pero algo salado sin sal, porque la sal, no, no, olvídate, no más sal en mi vida, pero hay, pues, la sal natural que viene en las frutas, en las verduras, entonces, pruebo y escojo los que están más saladitos, y esos los paso por la extractora de jugos, para toda la pulpa y solamente extrae el jugo, y ya ese jugo es perfecto, no hay que meterle nada más, pero estoy, me estoy poniendo un poquito creativa ahí en la cocina, ¿no? Y le aumento espinaca, le aumento albahaca, le aumento, todo extraído también por la extractora de jugo, lo mismo, ¿no? O, ay, lo que ha sido un hit la última vez que hice esa sopita, fue la hoja de, de, de curry. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, hoja de curry! ¡Guau, Natalia! ¡Qué rico! No sabes, le ha dado un sabor, ¡oh! Con hojitas de curry, ¡guau! Temperatura ambiente. La he calentado muy poquito, como para darle también ese gusto, esa sensación de sopita, pero, pero que no llegue a pasar los 43 grados, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, claro! Y más es, y bueno, vos estás en invierno. Sí. Entonces, sí, estamos poniendo un poquito de, ¿no? Un mimo de... Exacto. Y no sabes, lo estamos gozando, así con una sopita al día, en la noche, estamos, ¡guau! En el paraíso nos sentimos. ¡Qué lindo, Moni! ¡Qué lindo! ¡Ay, me antojé de comer esa sopita! ¡Me la voy a hacer! Sí, prueba, prueba, porque es, mira, estoy tan inspirada que voy a hacer un libro, ya he dicho, tengo que hacer un libro de recetas. Tienes que hacer el libro de las recetas. Sí. Sí. Esto sí que me inspira, porque estoy en este proceso ahora, ¿no? Porque tanto me han hablado, haz el libro de las recetas crudiveganas, pero la verdad es que ya, como ya no como, ¿no? Y lo voy a hacer seguramente en algún momento, pero ahora estoy en esto. Sí, estoy descubriendo que puede ser un estilo de vida tan hermoso, tan saludable, tan bello, y como transición a ya dejar por completo todas las cosas, ya no meter más nada en mi templo. Pero por el momento estoy disfrutándolo y está bien, igual estoy avanzando, igual cuando puedo vuelvo a entrar en seco, vuelvo a entrar en solo la orina como ahora, ¿no? Y veremos cuánto puedo, ¿no? Y cuánto avance, pero igual sigo con los masajes, igual sigo con todo lo demás, entonces, igual sigue mi frecuencia súper alta. Sí, y hablar, lo que más me costó a mí, no era tener hambre, era todo el espacio que yo ocupaba para hacer mis ensaladitas crudiveganas, mi cortar las costitas, o ir a comprar las frutitas, sentía el vacío, ese vacío es el que me angustiaba, no era el hambre. Y después, al tratar día, ya no lo tenía. Por eso me costó tanto dejarlo, el ayuno. Así que bueno, yo empecé ayer uno, así que vamos a ver. ¡Ah, qué bien! Estás como yo también, ayer comencé con otra vez seco. Empecé ayer. ¡Bien! Claro, claro, pero yo también ayer he reiniciado con el seco, ¿no? Porque, bueno, igual, claro. Y si el cuerpo me pide un poquitito de agüita, como, lo voy así, ¿no? Pero así, ¿no? ¡Muy bien! ¡Qué lindo, Natalia! Muchas personas están... La persona me motiva, pero... ¡Claro! ¡Claro! Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, es tan importante ahora elevar nuestra frecuencia, porque de acuerdo a cómo estemos nosotros va a estar el resto del mundo, la humanidad, y ahora es cuando más necesitamos, cuando más nos necesitamos. La Tierra también está elevando su frecuencia, estamos como en un periodo de ascensión, y bueno, vamos a ver qué pasa. Y es todo gracias a nosotros, a lo que hagamos cada uno desde su punto en este universo, que estamos todos conectados, es uno, es nuestro reflejo, entonces tiene que comenzar aquí, aquí está el centro, en cada uno de nosotros está el centro de nuestro mundo, nuestro universo. Entonces, si quieres elevar tu universo, es comenzando por ti, ¿no? La paz comienza por uno, por ti. Sí. Y además vivirlo y darte cuenta de que, ¡guau! No eres un granito de arena perdido en el cosmos, ¡no! Eres el centro del cosmos. Eres la fuente de todo tu cosmos, de todo esto. Entonces, el punto más importante eres tú, ahí te das cuenta de qué tan poderoso eres, poderosa, qué tan significativo, significativa eres para esta existencia. Es que no existe nada sin tú y sin ti. Esa es la verdad. Qué lindo. Ya es hora que despertemos y nos demos cuenta que la maravilla que somos. Yo creo que ya está despertando mucha gente y bueno, y cada vez va a ser más. Sí, ya está, ya está. ¿Y qué importa? Porque lo que importa es lo que hagas tú. Con eso basta. Ya. Claro. Sí, ya. Ah, no, es hermoso. Me emociona mucho. Me emociona mucho. Sí. Pero querés que demos como un cierre para que después no sea como tan largo para subirlo. Me parece súper, súper. Me encantó, me encantó todo lo que hemos hablado. Creo que lo hemos... Es como, es muy, muy inspirador. Sí, hemos tocado todas las cosas importantes, dado nuestros testimonios. Podemos volver a reunirnos en una segunda vez, bueno, varias veces, las que quieras. Me encanta charlar contigo. Y yo creo que fue, ay, para mí un honor, ojalá que Mónica, porque yo decía, no, Mónica debe estar ayudando. Claro, porque vos de repente desaparecés de las redes, porque claro, estás en... Sí. ¿Cómo? Y claro, para mí Mónica es un ser etéreo, es como una angelita. Y tener la oportunidad de hablar con ella y compartir y contarle cómo me inspiró y cómo estoy yo. Y bueno, nada, gracias a que la vi en el video con Fede, que nada, también inspiraron un montón. Qué bella. Muchas gracias. A ti las gracias, Natalia, qué hermosa. Me encanta. Así que bueno, nos veremos alguna vez en esas tinas que querés armar ahí. Sí. Ya me las imaginé, en un campo verde, todas las tiras y la gente ahí dándole un masaje. Qué lindo. Las famosas fuentes de la eterna juventud, los baños. Sí. Bueno, ese es un tema que no tocamos, pero podemos tocar otro día, el tema de la juventud eterna. Verdad. Verdad. Que igual hay que tener paciencia porque cuando pasas por la desintoxicación y estás perdiendo peso, las carnes se caen, claro. Y a veces como que te entra la desesperación, pero no, todo después se vuelve a la elasticidad. Claro, para no perder, ya que uno no mastica durante días, no hace este trabajo, está bueno darse mucho masaje acá. Porque eso, claro, va a tonificar toda esta parte que a las mujeres, ya pasados los 40, se nos va cayendo. Entonces, con la nieja, como que tonificamos esta parte, y la parte del cuello y esta parte de acá, y se va a chicharrón. Pero eso es mágico. Claro, también. Sí. Y esto es mágico. Oh, sí, sí. No, ya lo ves, ya lo ves. Cada vez que te haces los masajes y después estás, wow, es como un antes y después. Puedes hacer una foto, un antes y después. Y es a continuar, a continuar. Y una vez que el cuerpo termina de sacar todas las impurezas, ahí ya se encarga de por sí en la parte final, la obra fina, digamos. Porque lo primero, el cuerpo se va a ir siempre a los órganos más vitales, que no es la piel, no es como estás, no, como está tu pelo, tus uñas. Claro que nos gustaría que comience por ahí, ¿no? Sí. La parte, el hormigón. Exacto, exacto. Los cimientos del edificio, eso es lo primero. Entonces, una vez que eso está ya ok, todo en orden, fuera materia de mala calidad, ya se va a la obra fina, ¿no? A la cosmética. A la decoración luego. Exacto, el maquillaje es lo último. Y ahí, pero va a ser súper rápido y wow, va a ser una transformación total. Sí, 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 sí. Lo vamos a ver. Y realmente, ah, bueno, tenemos mucho más por hablar de esto, porque me apasiona ese tema. Pero lo dejaremos para la próxima. De la juventud y de todo eso que estábamos hablando último, que es re lindo, porque es la parte, la parte fina de decoración, digamos, la femenina. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Hermosísimo. Ahí tengo, me voy a preparar con material, porque ya sabes, tantos años que vengo desde el 97 practicando esto. Y ese es uno de los aspectos que más me ha fascinado, la wow, el estar siempre joven, eternamente joven, lucir bella. Y además, ya olvídate de morir, ¿no? Porque si ya no decaes, te das cuenta que es una mentira eso también, que con los años tienes que decaer. No, las células no decaen, las células son amortales, son eternas, ¿no? Eso ya se ha también verificado en configuraciones científicas, ¿no? Que la célula no tiene fecha de expiración. Mientras el ambiente donde esté la célula esté limpio, que ahí viene la dieta o los ayunos, ¿no? Limpiar el río de agua viva interno, la sangre, la célula no decae, no tiene por qué bajar su estado de belleza y vigor, juventud de siempre, ¿ya? Podemos vivir exactamente. Exacto, exacto. Por eso la gente se muere porque cree otra cosa, está condicionada que se tiene que morir a los 80, 90 o guantes. Exacto, exacto. Y contar los años, eso también es absurdo. O sea, contar los días, contar todas esas, ah, ya me estoy liberando yo de todas esas programaciones que están antinatural. No, no, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir esos sistemas? No, eso nos está quitando nuestro poder, nos está metiendo ideas falsas, creencias erróneas que al final lo que crees, creas, ¿no? Ahí te das cuenta que la mente es tan poderosa. Así también las personas que mueren en los ayunos, no es porque el ayuno sea malo, es por la creencia, porque le entra ese miedo. Voy a morir, voy a morir. Exacto, estás pensando todo el tiempo, me voy a morir, me voy a morir, me estoy muriendo, me estoy muriendo, te vas a morir porque eres un creador, eres una creadora, eres la fuente de toda la creación y te va a hacer caso, la materia te hace caso, es energía condensada y si tu energía está en ese plano, pues eso es lo que vas a obtener, ¿no? Olvídate, tienes que realmente poner la mente en blanco, no hacerle caso a la mente, no hacer caso a esas programaciones, desprogramarte, liberarte y desde el estado de pureza, desde tu niño interior que viene a explorar por sí mismo la belleza que es todo esto, que no va a estar contando los días, lunes, martes, miércoles, los meses, los años, no, olvídate. Domingo, sí, las horas, todas esas invenciones son absurdas, es pérdida de tiempo, pérdida de energía, las navidades, las cosas, sí, sí, olvídate de esas complicaciones, no, no, has venido a ser libre, a ser tú y listo. Sí, sí, ya, no. Bueno, Moni, cerramos así, después otra vez hablamos de eso, de que es muy lindo, el tema de la eterna juventud y de que podemos ser eternos. Exacto, somos eternos, desde ya somos eternos y lo podemos vivir en nuestra fisicalidad también y muchas cosas más, ay no, vamos a hablar de tantas características. Sí, ya sabes, después en la descripción de tu grupo de Facebook, los PDF y todo para que, para que se metan todos y también lo publicas ahí en Facebook y en YouTube. Exacto, voy a pasar este video a todas las plataformas y voy a dejar aquí los, los links y, y también me pasas tus links para que incluya toda tu información, Natalia, así que nos puedan conectar, contactar por todos los medios, ¿ya? Bueno, Moni, ay, hermosa, qué bello, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó de conocerte y ya seguramente en algún momento te voy a conocer por ahí. Sí, 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 claro que sí, seguro. Bueno, hermosa, un abrazo gigante y a todos también los que nos están mirando, que nos dejen aquí sus preguntas, comentarios y para una próxima vez que nos encontremos, si hay preguntas, ¿no? Bueno, que se arme una linda charla. Bueno, gracias, Moni. A ti las gracias, hermosa. Chao. Chao, chao. Chao.